Al pasar la barca me dijo el barquero Las niñas bonitas no pagan dinero Yo no soy bonita ni lo quiero ser Arriba la barca, una, dos y tres Yo no soy bonita ni lo quiero ser Arriba la barca, una, dos y tres Al pasar la barca me dijo el barquero Las niñas bonitas no pagan dinero Yo no soy bonita ni lo quiero ser Arriba la barca, una, dos y tres Yo no soy bonita ni lo quiero ser